Muy bien, pues vamos a ver justamente el día de hoy la Ascensión de Hércules, un momento importantísimo. Esto está basado en el texto Grecia Iniciática de Rubén Sedeño. Cabe destacar que en el 2015, a principios de 2015, varios facilitadores de metafísica guiados por Rubén Sedeño hicimos la visita al lugar de la Ascensión de Hércules. Esto es Monte Eta, en Grecia. Por supuesto, fue de verdad interesante todo este trayecto, donde partimos de Atenas y tomamos un bus que nos llevaría por distintos lugares hasta llegar hasta ese lugar. Pero algo curioso empezó a suceder en el trayecto. A medida que nosotros íbamos avanzando, desde que salimos de Atenas prácticamente, empezamos a ver un arco iris y todos estábamos maravillados, ¿verdad? Luego empezamos a ver otro arco iris, dos arco iris, luego tres y de esos que son dobles, ¿verdad? Y entonces luego cuatro, cinco, seis. Los choferes del autobús estaban impresionados. Ellos que recorren todo el tiempo esas rutas, todos esos trayectos, jamás en su vida habían visto que ocurriera algo semejante. Entonces, toda esta situación nos llevó por sitio tras sitio, otro arco iris, arco iris tras arco iris, y apenas en ocasiones se dejaba de ver uno, empezaba el siguiente. Y así fue todo el trayecto hasta llegar a Monte Eta. Sin exagerar ni nada por el estilo, por supuesto, estamos en metafísica para, pues, por lo menos saber que hay otras cosas. Hay inteligencias superiores y hay cuestiones superiores. Llegamos a ver más de 30 arco iris en un trayecto posiblemente de tres horas que nos llevó todo eso en la ida. Entonces, cuando llegamos a ese sitio donde sucedió todo esto, pues, allí fue, digamos, así el último arco iris y nos quedaba aquí al ladito prácticamente todo ese trayecto. Pues, como es arriba, es abajo, ¿verdad? Todo esto que nosotros estamos estudiando el día de hoy, pues, en ocasiones se corresponde. Y justamente, pues, el texto de estudio es Grecia Iniciática. Nos indica el profesor Rubén Sedeño que los viajes a Grecia son importantísimos, ya sea en conciencia, como lo hacemos en este momento por medio del estudio, o viajes que hagamos en presencia. Algo se nos va quedando allí, porque Grecia, en realidad, es, digámoslo así, el cuerpo de estos seres de luz, de estos maestros que, en realidad, existieron muchos años, millones de años atrás, antes de que el mundo, como nosotros lo conocemos hoy, existiera. Pero, pues, no les adelanto mucho. Esto es prácticamente parte de este curso que estamos justamente iniciando dentro de las actividades de metafísica. Y ustedes van a tener oportunidad de ver más actividades correspondientes a esta enseñanza. Y, bueno, aquí tienen la presencia yo soy, es el objetivo central de todos los estudios de metafísica. Es lo más, más, más. Es tan grande, imagínense, la presencia yo soy, que hasta Hércules tiene una propia presencia yo soy. Todos los grandes maestros, los Mahatmas, quienes ustedes se imaginen, tienen esa presencia yo soy. Y, entonces, por supuesto, que la reverencia, que la enseñanza, que todo lo que ocurre con estos grandes maestros, pues, es impresionante. Y es para entenderlo y para verlo, pues, en gran medida, cómo va ocurriendo. Entonces, allí tienen esta poderosa presencia yo soy. Y vamos a ver que este proceso de la ascensión de Hércules, por supuesto, que tiene que ver con cómo Hércules logró conectarse con su propia presencia yo soy. Y cómo logró ascender a este cuerpo de luz del gran yo soy. Por supuesto, nos dice acá el profesor Rubén Sedeño. El estudio de la cultura griega, los viajes a Grecia, se convierten en estudios o viajes de contenido esotérico, que pueden ser de carácter iniciático. Todo el que viaja y estudia se culturiza y evoluciona. La evolución de nuestra vida es el objetivo de nuestra vida. Por eso, vale la pena tomar todo lo que sea posible para avanzar en nuestros estudios, para avanzar en el saber, para, en este caso, conectarnos con más enseñanza que tenga, pues, contenido superior. Y en este caso, pues, no es la excepción estas actividades que hemos estado desarrollando. Por supuesto, para estas actividades no se requiere nada previo. Es justamente, bueno, cuando se terminan los cursos que se dan todos estos certificados. Y así es como podemos ir avanzando, pues, en estos estudios. Y, pues, la pregunta del millón, ¿verdad? Siempre es muy importante saber si estamos listos, si están bien sentaditos, si tienen buena postura, ¿verdad? Miren, les voy a decir muchas cosas el día de hoy y espero que estén bien sentados en su sitio, porque hay unas cosas que quizás los puedan echar para atrás, ¿verdad? O sea, les puedan sorprender tanto. Porque acuérdense que estamos entrando a la cultura griega. Y la cultura griega, yo les diría que es lo más open mind que se puedan imaginar en la vida. Es lo más evolucionado, quizá, que lograron tanta evolución, que en este caso, pues, es así. Entonces, bueno, a todos allá en casita, si están ok, pues, vamos a avanzar con todo esto. Hércules o Heracles es el Elohim del primer rayo azul. Helénicamente es el hijo de Zeus y Alcmena. Pertenece a la raza de los Perseidas o descendientes de Perseo. Es un discípulo ejemplar mundial, modelo de lo que todo estudiante debe hacer. Por supuesto, allí lo tienen, es importantísimo Hércules. Y en este caso, así como grandes maestros han logrado esa ascensión, nos indica que ese es el camino a avanzar. Es el camino que todos debemos de seguir en algún momento. Y, por supuesto, así también como lo hizo el Maestro Jesús, hay ciertas semejanzas, sobre todo en los pasos que van siguiendo para el logro de la ascensión, para el logro de ese momento tan importante que es, por supuesto, una iniciación. Entonces, pues, tomemos esto. Por supuesto, vamos a hablar de mitología, pero en realidad todas estas cosas, en realidad existieron para la evolución de Hércules, en la conciencia de Hércules, para que lograra, pues, este ámbito superior. Y nosotros así también, toda historia, por eso, de las escrituras, de mitología, de enseñanzas, traen a nuestra mente esas fórmulas, en este caso estos símbolos, estas representaciones que nos dicen en verdad hacia dónde hay que jalarle a veces, ¿verdad?, hacia dónde hay que avanzar. Y, por supuesto, vamos a ir viendo, pues, este aspecto en un nivel superior. Entonces, Hércules, en realidad su nombre en griego es Heracles, ¿verdad?, hijo de Hera, y en este caso quiere decir fuerza. Por supuesto, todas estas enseñanzas son de gran energía, son de gran ímpetu, son de gran fuerza, por eso nos requieren bien puestitos, ¿verdad? Por eso la enseñanza de Hércules es mantener nuestra columna vertebral, haciendo un eje correcto desde nuestra cabeza a los pies. ¿Por qué? Porque todo esto nos requiere fuertes, fortalecidos, y en realidad todo el estudio metafísico a ustedes se trata de que eso los vaya fortaleciendo, por supuesto, al punto de llegar a todo esto. Por supuesto, este es un gran decreto para hacer siempre. Yo soy la fuerza y el poder de Hércules. Podemos pensarlo, sentirlo y decretar. Yo soy la fuerza y el poder de Hércules. Y entonces levantas la silla. Y entonces levantas a tu familia. Y entonces levantas la empresa que tienes por delante. Sacas adelante ese trabajo. Actúas en esa situación a lo mejor que te requiere, por supuesto, con todo para adentrarte en todo este punto. Y siempre recordemos que Hércules tiene a su complemento, la señora Amazonas. En este caso, por supuesto, son mujeres que no se dejaban regir por nadie. Mujeres, por supuesto, bravas. Y en este caso, esta fuerza de Hércules no solamente le corresponde a los varones. Por supuesto, el aspecto femenino es Amazonas. Y en este caso, cada vez que invocamos a Hércules, llamamos a Hércules, está unido con Amazonas. Ellos son uno solo. Entonces, allí se encuentra. Ellas, por supuesto, no se dejaban mangonear por nadie. No se dejaban dirigir por nadie. Ellas dirigían su propia vida. Reinaban, por supuesto, en todo su territorio. Y les digo que esto está muy tremendo. Por supuesto, ellas, para que el arco y la flecha no tuvieran ninguna obstrucción, se cortaban un seno para poder disparar a gusto. Entonces, ya se imaginarán de qué calibre de seres estamos hablando con todo esto. Entonces, bueno, espero que estén muy bien sentados donde quiera que se encuentren. Verdad, para todo esto, ahí lo tienen. Bien, Hércules es importantísimo y Hércules logró su ascensión en Monte Eta. Para que cuando ustedes visiten Grecia, ¿verdad?, próximamente, por supuesto, vayan a Monte Eta, que es donde se encuentra este centro de la ascensión de Hércules. Y en este caso, en su encarnación como Heracles, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con la historia de Hércules. Y bueno, la historia de Hércules, como les he dicho, está llena de mujeres. En este caso, las mujeres de Hércules. Las mujeres de Hércules. Hércules tuvo muchísimas, en este caso, mujeres. Pero esto es, por supuesto, un símbolo. Cada mujer representa un cuerpo o una envoltura de Hércules. Entonces, la primera esposa de Hércules se llama o se llamó Megara. Megara representa el cuerpo emocional, por supuesto. Y, pues, en este caso, Hércules, en algún momento, asesinó a Megara. No me pregunten por qué. No lo vayan a demandar allí en el ministerio público. No vayan a hacer marchas ni nada por el estilo. Esto es, por supuesto, todo esto es mitología, pero que nos enseña algo que tiene que suceder dentro de nosotros, que es nuestro cuerpo emocional cortarle la mecha. ¿Verdad? A veces nosotros somos, decimos, de mecha corta. Y que nos encendemos, nos prendemos. Queremos allí estar litigando, peleando, diciendo y demás. Y en este caso, para lograr la ascensión, Hércules tuvo que asesinar o acabar con su cuerpo emocional. Digámoslo así, su primer mujer, su primera esposa, es, en este caso, este cuerpo. Y es lo que debemos de lograr cada uno de nosotros si tenemos, pues, este gusto por el estudio y podemos nosotros empezar a controlarlo y decir, yo soy mi control emocional. Yo soy mi dominio y mi control emocional. Yo soy mi dominio y mi control emocional. Y cuando veamos que andamos así yéndonos emocionalmente para un lado, para el otro, euforia, tristeza, de pronto bien, de pronto mal. Yo soy mi dominio y mi control emocional. Y así lograremos, por supuesto, dominar a Megara, que es lo que logró Hércules en algún momento, por supuesto, en este trayecto iniciático. Posteriormente, Hércules empezó, pues, con la de Yanira. Pues, de la de Yanira quizá es más famosa porque hay una anécdota, por supuesto, que ocurrió con Hércules y de Yanira. De Yanira representa el cuerpo físico. Y así, por supuesto, como si ustedes se lo imaginan, no les voy a, no les voy a, este, sé que para algunos es noche, ¿verdad? No les voy a alborotar las hormonas mucho, pero busquen Hércules y de Yanira en Google. No sé si les digo que ellos eran muy open mind y todo, pero es como justamente este encuentro entre Hércules y de Yanira representa, por supuesto, el amor que puede tener el estudiante espiritual y demás por lo físico, por la materia, ¿verdad? Y en este caso, en las fotos, por supuesto, les puse las más ligeritas que encontré por allí, ¿verdad? Hércules amaba a de Yanira y en este caso se la pasaban, ya saben, por todos lados. Dándole gusto al gusto, ¿verdad? Y por supuesto, eso quiere decir este aspecto que el estudiante en algún momento también tiene que lograr trabajar, que es el control del elemento físico, ¿verdad? De la materia, de la ambición que puede haber, en este caso, quizá por algún aspecto material, por la conciencia terrenal carnal. Y bueno, en este caso, de Yanira representa esta parte. Muy importante, ustedes se van a acordar de de Yanira pues para siempre, porque pues estas historias habitan en nuestro subconsciente. En realidad, Hércules nunca se ha ido y siempre permanece con nosotros en estados de conciencia, muchas de las veces inconscientes, pero ya va siendo hora de que nosotros nos demos cuenta y hagamos todo este trabajo a conciencia. De Yanira representa el cuerpo físico y en este caso hubo una ocasión donde pues invitaron a Hércules a un bodorrio, ¿verdad? A una fiesta y iba con de Yanira y se toparon con un río. En ese río, pues no podía cruzar de Yanira, pues Hércules como quiera, pero de Yanira necesitaba cruzar y se acercó allí el minotauro neceo, ¿verdad? Y en este caso, o ne, para que se acuerden, ¿verdad? Como el necio, pero el neso, ¿verdad? O neceo. Y en este caso le dijo, Hércules, bueno, si me das una lanita, yo cruzo a la de Yanira. Acuérdense que de Yanira, pues estaba buenísima y guapísima y todo, pues todos querían con ella. Entonces dijo, pues yo la cruzo hacia el otro lado. Y en este caso, pues Hércules accedió, le pagó una lana y empezó a cruzarla hacia el otro lado. Y lo que pasa es que ya una vez del otro lado, pues el centauro se la llevó, pues quería violarla, quería ultrajarla. Y en este caso, se echó, pues se escapó. Es lo que, dados enseñanzas, se conoce como el rapto de Yanira, ¿verdad? Y Hércules rápidamente sacó su flecha, el arco, y con una flecha envenenada que había conseguido de la sangre de la Hidra de Lerna, ¡pum! Le lanzó al centauro su flecha y por supuesto que le dio y acabó con la vida del centauro. Entonces allí lo tienen esos momentos dramáticos de la vida de Hércules, donde ya se le estaban llevando a su amorcito corazón y alcanzó, por supuesto, a trabajar. Por supuesto, pues empezó a sangrar este centauro, el neseo, y antes de morir, le dijo a de Yanira, si sientes que en algún momento vas perdiendo el amor de Hércules, mezcla esta sangre que va saliendo de mí y tómala y se la acercas a Hércules, se la pones a Hércules en cualquier presentación, ¿verdad? que tengas por allí. Y por supuesto, pues de Yanira se confundió un poquito, pero guardó esa sangre de neseo y rápidamente llegó Hércules allí y pues le dio unos mazazos que ya se imaginarán a ese centauro por querer hacerle mal, en este caso daño, a la vida y al amorcito de Hércules y en este caso pues obviamente allí viene toda esta cosa muy tremenda donde nunca te puedes meter con un maestro, ¿verdad? Con un Elohim, no te puedes meter con un discípulo que está trabajando todo eso porque obviamente la mentira, el engaño, el querer abusar de cualquier aspecto pues obviamente va mal para la persona que lo busca así y esto es una estatua muy importante que ustedes van a encontrar donde se ve ese momento donde Hércules por supuesto acaba con la vida de ese centauro neseo que tienen en pantalla. ¿Qué pasa? El centauro neseo representa la traición y la mentira, el engaño, ¿verdad? Lo truculento, personas que pues dicen una cosa y en este caso engañan, estafan, están buscando en este caso voluntades que pues sigan con esa mentira y con ese aspecto negativo. Pero bueno, pasó el tiempo, pasaron los años, ya pues todo eso avanzó y Hércules en este caso recibió una enseñanza del rey Eurito de Eucalia. Eurito de Eucalia representa al maestro, un maestro de Hércules y en este caso representa al átomo maestro. como nos lo indica el libro de Grecia Iniciática de Rubén Sedeño porque el rey Eurito le enseña a tirar el arco y por supuesto darle a la diana en el centro. Y eso representa por supuesto la enseñanza que recibió Hércules del unidirectismo de la mente. O sea, como nuestra mente siempre debe de estar yendo directamente siempre al aspecto superior, en este caso a la presencia yo soy al ser superior a lo que en nuestra vida pues en este caso se trata es lograr ese contacto con esa divina presencia ponernos con ella y en este caso esto por medio del estudio de la meditación de nuestro propósito de vida y esto es justamente lo que le enseñó este rey. Pero pues en este caso nos dice Hércules al respecto dice sin la voluntad de hacer no existe realización ni éxito permanente por supuesto tener una mente enfocada tener una mente concentrada hay personas que venden métodos complicadísimos para lograr el éxito para lograr la realización qué sé yo meditaciones técnicas pasos a seguir aspectos y entonces haz esto y luego aquí y luego allá y muévele aquí y muévele allá tranquilo 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 ¿verdad? la cosa es calmada y la cosa es centrarse si tan solo pudiéramos nosotros centrarnos en ese objetivo de logro superior de nuestra presencia yo soy de verle cómo es el guía de nuestros pasos de saber y conocer esa presencia a nuestro alrededor de reconocer esto que nos dice el maestro Saint Germain donde el yo soy es Dios en acción y toda la vida que está ocurriendo es la vida moviéndose y es Dios en acción y reconocer la llave de oro en todos lados ¿verdad? como nos dice el doctor Emmet Fox reconociendo a Dios en tu casa a Dios en el trabajo a Dios en tus hijos en Dios al gobernante a Dios en estas personas que salen en las noticias Dios 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 al que conduce el autobús al médico del hospital al paciente reconocer por supuesto esa presencia yo soy y por supuesto poner nuestra mente en el ámbito superior lo más que podamos sin desviarnos por supuesto que eso conlleva un entrenamiento y es lo que le llevó en este caso el rey Eurito a lograr a Hércules lograr que todo viera en este caso la presencia de Dios 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 y reconocer ese aspecto superior en todas partes ¿por qué? Eurito representa al átomo maestro del cuerpo mental o sea mantener la mente con maestría y dominio sobre ese aspecto entonces recapitulemos un poquito Hércules ya había en este caso acabado con su cuerpo emocional terminado con la Megara ¿verdad? Número dos pasó pues ya trabajó en este caso con el cuerpo físico incluso logró pues rescatarle y en este caso tenerlo allí y tres siguiente paso logró la maestría y el control de la mente lo que trabajamos en metafísica como el mentalismo que es fundamental para cualquier trabajo superior y en este caso lograr pues ¿qué pasó? bueno pues otra novia de Hércules el rey Eurito tenía una hija llamada Iole Iole por supuesto representa el cuerpo mental superior ¿verdad? si en este caso el rey Eurito es el átomo maestro su hija en este caso representa el cuerpo mental superior e Iole pues encantó a Hércules por supuesto y Hércules quería todo con la Iole y se la pidió prestada al rey bueno no prestada ¿verdad? pero el rey dijo pues si mataste a tu esposa ¿cómo te voy a dar a mi hija? ¿qué tal si acaba igual o peor? ¿verdad? y en este caso pues no le dio la mano de su hija el rey Eurito a Hércules entonces pues Hércules le ha declarado la guerra y han entrado pues en una batalla tremendísima donde al final por supuesto ganó Hércules ¿verdad? recuerden que Hércules es el superhéroe de la historia y de la mitología en realidad todos los héroes que vemos ahora en este caso se basan en Hércules en el origen de todo de todo esto en el mundo antiguo Hércules pues es el superhombre el superhéroe y todo lo mejor y por eso vemos que dentro de toda la mitología y toda la historia de Hércules le pasan cosas ¿verdad? tiene situaciones logra salir adelante de ellas otras son pruebas que se le manifiestan en fin todo eso va teniendo un proceso y en este caso pues así sucede Hércules logra gana la batalla y pues se queda con Iole y en ese momento mandó a hacer una fiesta un festival ¿verdad? una fiesta muy grande porque por supuesto piensen ustedes que esto es cuando el estudiante logra el control del cuerpo mental superior entonces eso merecía un festín una fiesta y demás ¿pero qué creen que se le ocurre? pedirle a la de Yanira ¿se acuerdan de la de Yanira? como ella tejía que le hiciera un manto para estrenar ropa entonces pues aquí viene el asunto recordemos un poquito ¿verdad? Megara representa el cuerpo emocional de Yanira representa el cuerpo físico y Ole representa el cuerpo mental superior ¿verdad? en este caso por supuesto las esposas de Hércules que son en realidad los cuerpos de un estudiante que tiene que lograr ese dominio ¿verdad? entonces va por allí la cuestión y esa evolución que tuvo Hércules bueno entonces gana la batalla y rapta y conquista a Ole y es la conquista y posesión del cuerpo mental superior que es la última batalla de la encarnación o sea nuestro objetivo y nuestro último logro será poder poner en este caso tener dominio sobre nuestra mente superior por encima de todo y eso es lo que todo estudiante en algún momento este vamos a tener que hacer ¿verdad? no vas a tener que estar con la megara y esto el otro eso es tu cuerpo emocional ¿verdad? eso es el asunto porque pues Hércules ya les dije pónganse muy bien aparte tenía un amante y ese amante era su sobrino y era este en este caso pues un varón ¿verdad? y entonces pues Hércules tenía amor para dar para todos y para todos lados por arriba por abajo por un lado y por el otro entonces todos estos son enseñanzas iniciáticas y por supuesto es nuestra mente entonces nos quedamos en que le pidió la nueva túnica a la de Yanira la nueva túnica representa crearse un nuevo cuerpo una nueva envoltura por supuesto a los planos superiores no se puede ir solamente con el cuerpo físico el plano físico no llega allí ni las emociones llegan allí la mente superior pues en algún momento también se tiene que dejar acá y en este caso se tienen que crear cuerpos superiores como puede ser la envoltura búdica átmica los aspectos superiores y eso es justamente lo que le pide a de Yanira bueno pues de Yanira recuerden que es la conciencia terrenal carnal ¿verdad? en este caso el cuerpo físico todo lo que tiene que ver con la conciencia física donde existen los celos la vanidad la envidia la especulación todas esas pasiones negativas en este caso que están allí y entonces recuerdan la sangre del Neso del Centauro Neso y que estaba allí pues ¿qué creen? pues que sí hubo nueva túnica para Hércules pero rociada de esa sustancia tóxica que le dio un enemigo de Hércules ¿por qué? ¿por qué? pues porque le entraron los celos a la en este caso a la de Yanira pues por las nuevas nupcias o el nuevo festejo o el nuevo amor que iba a tener Hércules y entonces le tiende esa trampa se la da al sirviente de Hércules y el sirviente de Hércules pues fue fue directo con Hércules y Hércules se ha puesto esa túnica en algún momento de Yanira reaccionó se arrepintió de eso pero pues ya era muy tarde esto es muy similar a el caso de Judas ¿verdad? con Jesús o sea una traición desde dentro ¿verdad? del círculo de Hércules y en este caso que lo iba a llevar a un punto tremendo esta túnica una vez que Hércules se la pone empieza a incendiarse y empieza a quemar el cuerpo de Hércules lo empieza por supuesto a dañar y lo pone en una situación muy muy tremenda muy terrible Hércules intenta quitársela y no puede porque la tela se le empieza a pegar a la carne y cuando se arrancaba la tela salía también pellejo quedando pues allí todo su cuerpo y sus entrañas al desnudo y vivas entonces en ese momento agarró al sirviente y lo aventó por supuesto acabando con la vida del sirviente lo aventó al océano y el sirviente ha quedado allí pues molido prácticamente ¿por qué? pues por hacerle daño a Hércules o sea obviamente sin saberlo inconsciencia pero allí estuvo ese daño pues de un ser cercano a Hércules Hércules en este caso se va al monte Eta perdón primero se va a lo que ahora se conoce como las termópilas intenta meterse allí un baño de agua pero no pasa nada al contrario calienta el agua y por eso allí se le queda el nombre de las termópilas las pilas térmicas porque Hércules volvió a ese lugar pues térmico de acuerdo con esta esta enseñanza y Hércules después de eso sube al monte Eta y ahí en el monte Eta con lo que pudo y demás con árboles empezó a crear como un una pira en este caso como un sepulcro y entonces empieza a ser como un tipo una pira para ponerse allí y en este caso en el monte Eta se coloca su piel de león de león de Nemea de uno de los 12 trabajos coloca su mazo y lo coloca en su cabeza y se queda en la pila en este caso representando estos aspectos la piel de león la protección inviolable y el mazo de Hércules representando el Kundalini o la mente ascendida y así es que le pide a su sobrino a Yolao que le da su arco una flecha y que le le aviente en este caso la última flecha que acabaría encendiendo y explotando todo y Hércules en este momento por supuesto es encendido cremado llenado de fuego y se vuelve el hombre en llamas Yolao es justamente el que hace esta apoteosis de Hércules que quiere decir la deificación cuando Hércules se vuelve ahora un dios porque ¿qué pasó a través de esto en esta ascensión de Hércules? Yolao que también pues era amante de Hércules recuerden pues es en este caso quien continúa se queda con su arco con sus flechas algunos elementos y empieza a narrar todas las historias y la vida de Hércules como pues su gran amor como un gran afecto con gran cariño y todos empiezan a conocer la historia de Hércules y en este caso Hércules empieza a encender en su cuerpo de luz y se abre el cielo se abren y están los dioses del Olimpo y suben a Hércules en un caballo en un carruaje guiado por caballos de fuego un carruaje de fuego que lo asciende y lo trasciende a los planos superiores de conciencia donde le estaban esperando todos los dioses del Olimpo habitar con ellos en esa conciencia superior en este caso en su ascensión completa y total y así es como Hércules después de haber dominado las emociones el cuerpo físico recibiendo una traición ¿verdad? logrando el control del dominio mental y ya al último pues quemándose incendiándose volviéndose un ser de fuego un ser de luz logra entrar junto con los dioses al Olimpo entonces así es como ocurre esta ascensión de Hércules en ese monte Eta donde pues milenios millones de años después se puede ir y se puede recordar este aspecto que es donde Hércules por supuesto logra su contacto con su presencia yo soy con esos siete colores con esos siete rayos con esos aspectos de la vida superior y bueno les tengo una pregunta mágica a ver si ya empezaron a ver todo el asunto ¿verdad? la pregunta mágica es el sirviente de Hércules que le llevó la túnica con veneno representa a ver un poquito ¿verdad? número uno la inconsciencia número dos el mal karma por obediencia o número tres la traición les doy unos segundos para que contesten si representa ese sirviente ¿verdad? que recuerden que le lleva la túnica con veneno y se la pone Hércules después acaba la vida del sirviente ¿verdad? por no por no pensar al respecto y la respuesta correcta es el mal karma por obediencia estas son estas personas que hacen cosas negativas que les mandan a hacer sin preguntar ¿qué pasa? por supuesto se jalan el mal karma de esos esas personas que les mandan a hacer cosas a veces nefastas negativas completamente y no pueden salir de eso se vuelven se salan se pierden acaban con su vida acaban con su situación y por supuesto se quedan allí no pasa más con ellos y por supuesto es tremendo pero bueno es parte de todo esto felicidades a todos los que tienen la respuesta correcta más información al respecto Grecia Iniciática de Rubén Sedeño todo esto está disponible recuerden pueden ustedes acceder a ebooks en este caso de